En este video te voy a enseñar por qué es importante tomar agua, cuáles son los errores que la mayoría de personas comete al beber y cuál es la cantidad ideal de agua de acuerdo a tu peso. ¡Empecemos! ¿Estás tomando agua cada vez que tienes sed? Si es así, esto es un gran error. ¿Qué? Porque para que llegue ese momento en el que tienes sed, tu cuerpo ya ha perdido un porciento de agua. Y un porciento de agua suena poquito, ¿no? Como nada. Sin embargo, estudios han demostrado que cuando tu cuerpo pierde dos porciento de agua, empiezas a experimentar problemas con pérdida de memoria y concentración, al punto que no puedes realizar exámenes y problemas de matemática. Así de serio. Y cuando tu cuerpo pierde hasta 10% de agua, automáticamente tu riesgo de muerte sube. Así que es muy importante que tomes agua. ¿Por qué es importante el agua para el cuerpo? Ya hemos mencionado que el agua es muy importante para que tu cerebro funcione bien. Sin embargo, no solo el cerebro, sino también cada célula y órgano de tu cuerpo necesita agua para funcionar correctamente. Por ejemplo, los nutrientes que llevas en tu alimentación necesitan agua para ser transportados. Eso quiere decir que puedes estar comiendo muy bien, pero si tu cuerpo no está hidratado, muchos nutrientes no van a poder llegar del estómago a las células del cuerpo para ser utilizados. El agua también ayuda a prevenir muchas enfermedades. Entre ellas, enfermedades como la artritis, debido a que el agua nos ayuda a lubricar las articulaciones y mantenerlas saludables. Además, también nos ayuda a lubricar el sistema respiratorio. Y por eso es muy importante que aquellas personas que sufren de alergias y asma estén tomando una buena cantidad de agua. Y también nos ayuda a eliminar tóxicos a través de la orina, a través del sudor y a través de los desechos. Y hablando de los desechos, hay que mencionar también que una de las causas comunes de problemas para hacer desechos o estreñimiento es la falta de hidratación o agua. Errores comunes al tomar agua Aquí las personas cometen tres errores comunes. El primero es el que ya hemos mencionado que es tomar agua cuando recién tienes sed. El segundo error es no tomar la cantidad de agua suficiente. Simplemente tomar agua para calmar tu sed. O sea, unos sorbos de agua o un vaso de agua como máximo. El problema con esto es que nuestra sed es saciada antes de alcanzar un buen nivel de hidratación. Eso quiere decir que ya no tienes sed y crees que es suficiente antes de que tu cuerpo esté bien hidratado. Así que aquí les doy un tip que es cada vez que tengas sed, no tomar solo un vaso de agua, sino que tomar dos, tres, cuatro vasos de agua. El tercer error es esperar a sentarse a la mesa para tomar el agua. No, a veces nosotros todo el día nos olvidamos del agua y llegamos a la mesa y estamos ¡Ah! Quiero hidratarme, así que sacamos un vaso, dos vasos, tres vasos, cuatro vasos de agua. Y esto es un error muy grande porque en ese momento no necesitamos agua. En ese momento necesitamos que nuestros jugos gástricos hagan efectivamente su trabajo de digestión. Y cuando nosotros estamos tomando agua en ese momento, estamos diluyendo los jugos gástricos. Así que nuestros alimentos al comer no se van a digerir correctamente, lo cual va a causar enfermedades o problemas gastrointestinales, mala digestión y mala absorción de los nutrientes de tus alimentos. El mejor momento es en ayunas, mis nuevas sedas. Es cuando te levantas y ya has pasado varias horas sin hidratar a tu cuerpo. Y también aún no has consumido ningún alimento. Ese momento es clave que le des a tu cuerpo entre 500 mililitros a un litro de agua al levantarte. Eso también va a ayudar a que cuando llegue la hora de desayuno no comas en exceso. Porque a veces nuestro cuerpo confunde la sed con el hambre. Hay otros momentos importantes para tomar tu agua. Y estos son entre comidas. Después de tu desayuno, después de tu almuerzo, después de tu cena, esperas unos 40 minutos. Y este es el momento perfecto para tomar agua. ¿Cómo identificar la cantidad correcta de agua que tu cuerpo necesita? Hay tres aspectos importantes. El primero es tu sexo. El segundo es tu peso. Y el tercero es la pérdida voluntaria o involuntaria de agua que puede haber diariamente en tu cuerpo. Vamos a revisar las tres. La primera es tu sexo. Y la recomendación general para mujeres adultas es tomar 2.5 litros de agua diariamente. Y si las mujeres están embarazadas o están dando el lactar, se debe elevar esta cantidad a 3 litros. La recomendación para los hombres adultos es de 3 litros. Esta referencia simplemente la guardas como una referencia general. Y ahora vamos a examinar el agua de acuerdo a tu peso. Empecemos con la ecuación. Debes multiplicar 35 mililitros de agua con los kilogramos de peso que tienes. Por ejemplo, una persona que pesa 60 kilos debe estar tomando 2.100 mililitros de agua, que es equivalente a 2 litros y 100 mililitros de agua. ¿Listo? Una vez que tú tienes tu ecuación hecha, vamos a ajustar esta ecuación, dependiendo a la pérdida voluntaria e involuntaria de agua que puede haber en tu cuerpo. Esto se debe a factores como el ejercicio. Si estás realizando ejercicio, vas a necesitar aumentar más cantidad de agua. O depende de dónde vivas. Si vives en un lugar que es más cálido y estás transpirando constantemente, necesitas más agua. También de acuerdo al estrés, si en este momento estás con un proyecto muy grande o tienes trabajo que produce mucho estrés, necesitas mayor cantidad de agua. El agua que debes sumar es entre 500 mililitros a 1 litro y medio. ¿Listo? Hagamos un ejemplo juntos. Empecemos cogiendo el número de la ecuación y comparándolo con el número de la recomendación de acuerdo a tu sexo. Estos números deben estar cercanos. Si el número de la ecuación está completamente distinto al número de la recomendación de acuerdo al sexo, quiere decir que hay que revisar tu ecuación para que esté bien hecha. Una vez que esta ecuación está comprobada y verificada, vamos a pasar a agregar el agua que puedas necesitar de acuerdo a distintos factores de tu estilo de vida. Si estás realizando ejercicio, si tienes mucho estrés en tu trabajo o estrés con tu familia, si estás viviendo en un lugar de temperatura alta y sudas mucho. ¿Listo? Perfecto. Siguiendo estos pasos puedes encontrar tu cantidad perfecta de agua para consumir diariamente. Las quiero invitar oficialmente en este momento a formar parte de nuestra comunidad y a visitarnos en nuestra página web, que es un sitio web maravilloso donde constantemente yo y el resto del equipo de especialistas estamos siempre contestando todas sus preguntas. Lo único que deben hacer es registrarse y gratuitamente las vamos a ayudar con todas sus dudas de alimentación saludable, dudas sobre prevenir y combatir enfermedades también. Así que nos puedes encontrar en Google buscándonos como Nuevas Evas. Te estamos esperando ahí en la página web. Ahora sí las dejo, mis queridísimas Nuevas Evas, que tengan un día maravilloso, lleno de salud y felicidad. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Adiós. Adiós.